¿Alguna vez te has preguntado cómo los Boston Celtics conquistaron su 17º título de la NBA en la temporada 2007-2008? Bienvenidos a nuestro recorrido por esta emocionante temporada. Todo comenzó en la temporada regular, donde los Celtics se destacaron como uno de los principales contendientes. Terminaron la temporada con una posición destacada en la conferencia este, liderados por jugadores estelares como Kevin Garnett, Paul Pierce y Ray Allen. Además, varios de sus jugadores fueron nominados para el All-Star Game, demostrando la fuerza y profundidad de su equipo. Pero el verdadero desafío llegó en los playoffs. Los Celtics tuvieron que enfrentarse a equipos formidables en su camino hacia la final. Se enfrentaron a equipos como los Detroit Pistons mostrando su determinación y habilidad para superar cualquier obstáculo en su camino hacia la gloria. Finalmente, llegaron a las finales de la NBA, donde se enfrentaron a su eterno rival, los Los Ángeles Lakers. Fue una serie épica que mantuvo a los fanáticos al borde de sus asientos, pero al final, los Celtics emergieron como campeones, con una actuación dominante que aseguró su lugar en la historia de la NBA. Así es como los Boston Celtics conquistaron el campeonato en la temporada 2007-2008, dejando un legado de excelencia y trabajo en equipo. ¿Qué otro campeonato te gustaría que exploráramos en nuestro canal? Déjanos tus comentarios, suscríbete, dale like y comparte este video con tus amigos para más contenido emocionante sobre la NBA. ¡Nos vemos!